Haya el área, perímetro y semiperímetro del siguiente triángulo. Las coordenadas son A de coordenada 4,9, B de coordenada menos 2,1, C de coordenada menos 5,3. Esto quiere decir, 4 igual a X1, 9 igual a Y1, menos 2 igual a X2, 1 igual a Y2, menos 5, X3, 3, Y3. Para sacar el área necesitamos la siguiente fórmula. X1 por Y2, X2 por Y3, X3 por Y1. De igual manera, X1 por Y3 con signo negativo, X3 por Y2 con signo negativo, X2 por Y1 con signo negativo. Esto quiere decir, 4 por 1, 4, menos 2, por 3, menos 6, menos 5, por 9, menos 45. Ahora con signo negativo, 4 por 3, con signo negativo, menos 12, menos 5 por 1, también con signo negativo, más 5, menos 2 por 9, más 18, también con signo negativo. Esto nos da un total de 36 entre 2, por la fórmula del área. Área es igual a 18. Ahora utilizaremos para sacar el perímetro la fórmula de la distancia, que es raíz cuadrada de X1, menos X2 al cuadrado, más Y1, menos Y2 al cuadrado. Esto quiere decir, AB igual raíz cuadrada de 4, como aquí tenemos signo negativo, pero aquí tenemos también signo negativo, se hace positivo. más 2 al cuadrado, más 9 menos 1 al cuadrado. Esto nos da raíz cuadrada sumándolos, 6 al cuadrado, 36 más de la fórmula 64 de 9 menos 1 8 64 al cuadrado. Esto es raíz cuadrada de 100 es igual a 10. Esto es uno de nuestros primeros pasos. Ahora BC raíz cuadrada de menos 2 menos 5 al cuadrado más menos 6 por la misma coordenada también es negativo más 2 se convierte en positivo al cuadrado. 2 menos 2 menos 5 menos 7 al cuadrado 49 más menos 6 más 2 4 al cuadrado 16 raíz cuadrada de 65 igual a 8.06 raíz a c igual a raíz cuadrada de 4 más 5 también por el signo negativo se hace positivo al cuadrado más 9 menos 3 al cuadrado 4 más 5 al cuadrado nos da 81 más 9 menos 3 al cuadrado 36 esto es raíz cuadrada de 117 igual a 10 punto 81 al sumar cada resultado 10 más 8 punto 0 6 más 10 punto 81 nos da igual a 24 punto 41 perímetro es igual a 24 punto 41 y su perímetro solo se divide entre 2 el perímetro perímetro entre 2 es igual a 12 punto 20 terminamos